Hola, buenos días. Estamos en Vegard, concesionero oficial Mercedes-Benz LH, y les voy a presentar la nueva Sprinter 210 furgón medio con techo elevado. El vehículo viene equipado de serie, con elevadores eléctricos, control de estabilidad, 6 velocidades, también tiene un equipo de audio con Bluetooth y USB. Aquí podemos ver la altura del vehículo. Tenemos una altura interior de 1,95 m dentro de la caja para poder movernos cómodamente. La caja de carga tiene un volumen de 10,5 metros cúbicos, y una longitud máxima en el suelo de la caja de 320 m. Aquí dispone, como no, de la puerta lateral, muy amplia, la que cabe, por supuesto, de un paleo europeo. Y así, este es el vehículo. Mi nombre es Efraín Martínez, y si necesitan cualquier información adicional, consulte. Gracias.